Tiempo de Agenda Cultural en compañía de Antonio Jesús Polomo. Muy buenas noches, compañero. Muy buenas, Cristóbal. Bueno, hay vida después de la feria, como aquel que dice el Museo de Arte de la Diputación. Es la primera de las escalas que hacemos en una agenda que continúa imparable. Claro que sí, porque ya estamos en el mes de junio, primera, última semana de primavera, nos acercamos al verano y bueno, pues también apetece ya también salir a la calle y disfrutar de las diferentes actividades culturales en Antequera. Recuerden que en el Museo de Arte de la Diputación van a encontrar la muestra permanente La Pintura en la Retina del Arte Moderno Español de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 y media. Múltiples actividades que nos llevan a diferentes escalas. En esta semana post-feria y después del Museo de Arte de la Diputación continuamos en el Museo de Antequera. Así es, porque allí podremos encontrar en la Sala de Muestras Temporales la exposición Los Pergaminos del Archivo Histórico Municipal de Antequera. Se podrá visitar hasta el 30 de junio en horario de martes a viernes de 10 a 2 y de 4 y media a 6 y media, los sábados de 9 y media a 2 y de 4 y media a 6 y media y los domingos con entrada gratuita de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde. Y en el Centro de Profesores de Antequera, que tenemos también actividades en esta ocasión, interesante, la pintura eterna. Así es, la podremos encontrar en el Centro José Rodríguez Galán, una muestra realizada por los alumnos de cuarto de ESO del Instituto Pintor José María Fernández de Antequera. Se podrá visitar hasta el próximo 24 de junio en horario de lunes a jueves de 9 a 2 y de 5 a 8 y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y nos vamos ya al Centro Unicaja de Cultura, en donde todo el año hay actividades en foco importante también de dinamización cultural, Antonio. Exacto, allí encontraremos la exposición A No Entender e Entendiendo de Jesús González de la Torre. Se puede visitar de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la tarde, hasta el próximo 1 de julio. Continuamos en la Sala AFA, ya saben, en Calle Carreteros, Antigua Casa de la Cultura, en donde también durante la feria ha abierto sus puertas una exposición. Así es, en Sala AFA, desde hace algunos días van a poder encontrar una nueva exposición fotográfica, en este caso es la que lleva por nombre Miradas Retrospectivas, una exposición de José Ramón, Luna de la Osa, que se puede visitar hasta el 20 de junio, en horario de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 9 de la noche, en la calle Carreteros, número 8. Y el jueves se celebra el Día del Medio Ambiente, Antonio. Exacto, y en Antequera, precisamente, llevamos algunos días haciendo diferentes actividades, que se pueden encontrar, y este jueves se va a celebrar una jornada sobre el Picudo Rojo, a cargo de Gimasur Medio Ambiental. Será a las 10 de la mañana, en el Museo de Antequera. Y no es la única actividad que tenemos que anotarnos para esta semana, también hay actividades en la comarca, Antonio. Comenzamos el repaso por Alameda. Sí, con motivo también del Día del Medio Ambiente, este miércoles en Alameda, a las 7 de la tarde, se va a celebrar la primera jornada sobre ahorro de energía. Será en el Salón del Museo del Campo Andaluz, con entrada gratuita. Y nos vamos hasta Humilladero, porque tenemos el viernes un curioso taller encaminado a encontrar trabajo. Exacto, a partir de las 1 y media de la tarde, se va a desarrollar un taller de elaboración de currículum. Será en el Centro Guadalinfo de Humilladero. Pueden realizar la inscripción en el propio centro. Y nos vamos hasta la localidad de Mollina, donde se ha abierto el plazo de preinscripción para la piscina. Exacto, ya se preparan para el verano nuestros vecinos de Mollina. Y el plazo de preinscripción para la natación en la piscina municipal ya está abierto hasta el viernes 17 de junio. La campaña municipal será del 4 al 29 de julio, para los nacidos a partir de 2011, con preferencia para los niños que ya han cumplido los 5 años. Y presentan un libro el miércoles en Villanueva de Algaidas. Será a partir de las 6 y media de la tarde, cuando Isabel Romero presente su libro Metáfora de invierno. Será la biblioteca de Villanueva de Algaidas. Y nos vamos ya hasta Cuevas de San Marcos, en la comarca de Nororma. El jueves tenemos charla informativa. A las 6 de la tarde será una charla sobre sensibilización ambiental en la sede de la Asociación de Mujeres Belga, ubicada en el Paseo Federico García Lorca, en los bajos de la antigua guardería. Y abrimos Baúl de la Copla. Así es, hace algunos días se cumplía el aniversario, 10 años sin Rocío Jurado. También en nuestro Baúl de la Copla recuperamos a la más grande de este apartado musical. Y la vamos a recordar interpretando el clavel en un gran espectáculo musical que en anteriores ocasiones también hemos tenido oportunidad de recordar. Les hablamos del espectáculo Azabache, un espectáculo de Copla que tuvo lugar en la Expo 92 y donde Rocío Jurado también puso su voz. Vamos a escuchar la de interpretar el clavel. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieran saber, ni la clave, ni la llave, de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre, lo mismo que el viento, que mueve el olivo y risa la paz, tenderme a la sombra de mis pensamientos y luego de noche a ponerme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo, grande, un clavel, a la orilla de mi boca, cuide yo como una loca poniendo mi vida en él. Que el clavel, al verte el cariño, mi amor, se ha puesto tan encendido, que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. Negro pelo, negro pelo, que tras miña a mi interior, negros ojos, negros dedos, primo hermano de mi corazón. Me importa, te repito, te diga la gente, que voy, crengo por el arreglar, y tengo bastada la rosa del puente, de tanto cruzar por la barra. Un clavel, un rojo, rojo, grande, un clavel, a la orilla de mi boca, cuide yo como una loca poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte el cariño mío, se ha puesto tan encendido, que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. Y el clavel, al verte el cariño mío, se ha puesto tan encendido, que está quemando mi piel, y el clavel, al verte el cariño mío, se ha puesto tan encendido, que está quemando mi piel.